Muy buenas noches, señoras y señores. Muy contentos de estar nuevamente con ustedes, verdaderamente es un lujo y un gusto tenerlos a todos ustedes como público. Ustedes han visto, aparentemente el decorado es ardeco, pero no lo es. Es una tarjeta de UNICEF que recibí. Es un detalle de una vasija de los indios a coma de Estados Unidos de América. Ustedes contribuyan con UNICEF y haremos un gran bien y verán abriendo este telón imaginario qué lindo decorado ha quedado con esta tarjeta de UNICEF. El color naranja es un color tango en Francia y la infidelidad va a ser tratada en el tango porque en fidelidad encontramos muy pocos tangos con fidelidad. Pero sí, un personaje fiel a Buenos Aires, a la crítica, a la argentina, a su gran amigo Gardel, Edmundo Guibur, hoy también lo vamos a festejar. Copes y Nieves, por favor, súbanle y díganle a ese ingrata. ¿Cómo le va? Siempre fiel la nieve. Hola, muracos, ¿qué tal por acá? El romance del siglo frente a frente, Chiqui Pereira y Alba Solís, Marcela que rica la calice, la francesa que tenemos en el elempo, junto con el Gardel, el Juan José y la María Pristrili y la penada catorce, ¿cómo te va? Miriam que se va pa' Francia, se nos va lejos y se copes, siempre con sus zapatitos tuzón. Muy bien. Bravo, bravo, únicos. Por favor, una pregunta. ¿Usted todavía esperando que alguien golpee a las puertas de su corazón? Sí. Sí. Vaya nomás. Anótense la dirección, es en Olivos, vive con la mamá, es una muchacha seria, nada que ver con Copes, si algo pasó fue hace lejos, hace tiempo. Copes ahora tiene un montón de chiquitos, es padre y abuelo de sus hijos, como que la que voy a presentar ahora. La emoción me embarga porque está junto a él, a él que le dice todavía y te parece todavía. Alba Solís. Te importa que se hundieran llanto, mi amor y mis sueños, no es cierto que no. Te importa que grites de rodillas, no me hagas sufrir de este modo, y querés que me olvide de todo, cerrando mis ojos a tanto dolor. Vos, vos me has hecho mucho daño, te adoraba y me mentías, pero tanto, tanto daño. Todo el daño que podrías, y te parece todavía, que te puedo perdonar. Vos serás como una herida, para el resto de mi vida, pero otra cosa jamás. Si era yo, yo, quien te hubiera mentido, quien te hubiera llenado de agravios, con la pura verdad en tus labios, no es cierto que harías lo mismo que yo. Te callas porque sé lo que digo, porque puedo gritar lo que siento, porque ahora, ahora no sos mi tormento, no sos mi locura, ni quiero tu amor. Pero vos, vos me has hecho mucho daño, te adoraba y me mentías, pero tanto, tanto daño. Todo el daño que podías, y te parece todavía, que te puedo perdonar. Vos serás como una herida, para el resto de mi vida, pero otra cosa jamás. Bravo, bravo, única. Y él fue de lo peor, encima te pisaba la soga, no le dejaba, y ella que con el temperamento, te iba de acá, vení acá, ¿por qué le pisaste la soga? Vení acá, vení, vení, vení. Explicate lo que le arruinaste la vida y encima pisándole la soga. ¿En serio, qué pasa? Lo que pasa es que yo no me puedo defender a no poder cantar, algo tengo que hacerle, porque todo lo que está diciendo no es verdad. ¿No? No. ¿No? No, de ninguna manera. Vamos, por mi boca hablarán tantas mujeres. Sí, la verdad, dejémoslo ahí, y vamos a una pausa comercial con la historia trágica de Chiqui Pereira y las mujeres de su vida. Una triste comedia en la que va a cantar ahora Chiqui Pereira, que anoche la vio con otro y fue muy grande su sufrimiento. El artista con la protagonista derecho. Policiales, 1883. Cuando anoche yo la vi con otro, fue tan enorme mi sufrimiento que no supe lo que hacer, llorar, llorar o comprender que acaso nunca me ha querido. Ocultándome doble la esquina y en mi tristeza pensé en locuras, solo anunciaba nuevamente verla y gritarle mi rencor por su traición. Y hoy, que la tengo en mis brazos, besándome como siempre, al ver que miente otra vez, que miente como ayer, casé. Pero no puedo, la quiero, y aunque me engañe, me la quiero. Seguir viviendo esta comedia ante el miedo de perderla y enloquecer. Y sentí que el corazón lloraba, avergonzado de ser tan flojo. Y sentí dentro de mí deseos de partir y ahogar mi voz, que fue cobarde. Pero nada mi corazón ya tiene, cuanto se quiere, como la quiero. Y mi mundo de gritar, ahoga mi garganta sin brotar. La tengo, la tengo, y hoy, que la tengo en mis brazos, Besándome como siempre, al ver que miente otra vez, que miente como ayer, callé. Pero no puedo, la quiero, y aunque me engañe, prefiero seguir viviendo en la comedia, ante el miedo de perderla. Y enloquecer. Y aquí vienen los Rivarola. Por favor, es una encuesta para Canal 11, la noticia. ¿Cuánto tiempo hace que llevan ustedes casados? Cuatro años. Con libreta, con todo, todo en forma, de verdad. ¿Qué te decidió a no tener que llevar las pelijas de ellas cuando hacen gira? ¿Qué fue, el amor? ¿Cómo fue la cosa? Yo creo que fue el amor. ¿Fue el amor? La saqué del cabaret, la vi en un cabaret pobrecita y la... Ella era copera. Ella coperaba. Vos, pobre, no tenés ojos. ¿Han visto los Flor de Fang, una cualquiera? No, parecía buena. A ver. Ah, ahora se arrepintió. A ver, bailen un poquitito para ver cómo es el estilo de ustedes milongueando. Y así desde hace cuatro años, en Japón con Moles, en Francia con todos los que fueron. Y ya viene la segunda pareja, los Dincel. Fieles, son de tango. Muy bien, para la noticia también, ¿cuánto tiempo data la unión de ustedes? Doce años. Doce años. Ella era una niña. Sí, chiquitita. Chiquita, era de la pareja de Mickey en aquella época, pero después se abrió. ¿Qué es lo que te gustó de él? El estilo. Y por qué mirás para abajo, queda terrible. Sacá las manos del bolsillo, no te da vergüenza. Hace doce años y como el primer día. A ver, bailen por favor. Observen el estilo porque hay una copa en competencia. Y la próxima parejita. Estas eran de una torta de Benatí. Muy bien, ya no puede más Virulazo, pobre. Muy bien, ¿cuántos años de casado? Veinticinco. Así que Virulazo hace veinticinco años que lo conoce a Elviro. ¿Cómo le va? ¿Cómo se conocieron? Él pasaba juego, era quinelero, en el barrio de... En el barrio de San Justo. De San Justo, era quinelero. ¿Y vos? Yo lo lloraba. Amabas en tu casa. No, no, yo salgo a la calle también a levantar quinelas. ¿Ah, también? Sí. Ah, hay gente del juego, de la profesión. Pero toda la policía se ajusta, mi hijo. Como si no te conociera. Te llevan el auto cada tanto. Bueno, esto no sigo a sus hogares, por favor. ¿Qué número sale esta semana? Para mí... Sí. La caída. La caída. ¿Para vos? Mi atribuido. 56. 56. Muy bien. ¿Amor a primera vista o a segunda vista o...? No, amor a primera vista. A primera vista. Bueno, a primera vista, a ver cómo hace. Santa Lucía. Salía. A ver, ¿no fue el primero? Menos mal. El cachafás debe haber sido. A ver, baile. No, venía atrás, baila. Y un cierre por los tres a todo galope. Las tres parejas más fieles del taco. Señoras y señores, se pondría un corte. Evidentemente los avisos nos matan, pero nos dan de vivir. Allá, por allá, hay un camino de la fama. Bravo, virulazo, abuelo. Hasta luego. Una cantidad de sorpresas. Porque ustedes están dando un aplauso. Como es mi carta. Todos estos tres blogs, después festejaremos a Gibur. Seguimos con la infidelidad en el tango. Es un tema que nos preocupa profundamente, como le preocupó a Fernando Soler, que guarda mucho rencor por aquella, la Moraco. Rencor, mi viejo rencor, déjame olvidar la cobarde traición. No ves que ya no puedo más que ya me he secado de tanto sol. Deja que viva otra vez y olvide el dolor que ayer me cacheteó Rencor, yo quiero volver a ser lo que fui, yo quiero vivir Este odio maldito me llevo en las venas, me amarga la vida como una condena El mal que me han hecho es herida abierta e inunda mi pecho de rabia y de hiel La odio a mis ojos porque la miraron, mis labios la odian porque la besaron La odio con toda la fuerza de mi alma y es tan grande mi odio como fue mi amor Rencor, mi viejo rencor, no quiero vivir esta pena sin fin Si ya me has muerto una vez, ¿por qué llevaré la muerte en mi ser? Ya sé que no tiene perdón, ya sé que fue bien y fue cruel su traición Por eso viejo rencor, déjame vivir por lo que sufrí Dios quiera que un día la encuentre en la vida Llorando vencida a su triste pasado para echarle en cara todo este desprecio Que inunda mi pecho de rabia y de hiel La odian mis ojos porque la miraron, mis brazos la odian porque la besaron La odio con toda la fuerza de mi alma, la odio con toda la fuerza de mi alma Rencor, tengo miedo de que seas amor Por eso viejo rencor, déjame vivir Por lo que sufrí Muy bien, esa mano cuando hacía así era como para acompañarlo en el sentimiento El rencor, señores, en el tango es tan importante A ver, vení, abrazate, abrazate, cómo no, Vergara Te has abrazado a cualquiera Abrazate, 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 que es el título del tango Como abrazado el rencor Por Carlos Granel Esta noche para siempre Terminaron mis hazañas Un chamullo melodioso me acorrará el corazón Alguien chaira los rincones El rigor de la guadaña Que ando en algo cerca al catre Olfateándome el cajón Los recuerdos masculeros Me destrozan las abecas Una infancia sin juguetes Un pasado sin honor El dolor de unas cadenas Que aún me queman las muñecas Y una mina que arrodilla Mis arrestos de varón Yo quiero morir conmigo Sin confesión y sin Dios Crucificado en mis penas Como abrazado a un rencor Nada le debo a la vida Nada le debo al amor Aquella me dio amargura Y el amor una traición Yo no quiero la comedia De las lágrimas sinceras Ni palabras de consuelo Cuando ando en busca de un perdón No pretendo sacramentos Ni palabras funebreras Que le entrego más a verle Como me entregué al botón Solo a usted papá lejano Si me hubiese le daría El derecho de encenderle Cuatro velas a mi adiós De volcar todo su pecho Sobre mi hereje agonita De llorar sobre mis manos Y pedirle al corazón Yo quiero morir conmigo Sin confesión y sin Dios Crucificado a mis penas Como abrazado a un rencor Nada le debo a la vida Nada le debo al amor Aquella me dio amargura Y el amor una traición Y el amor una traición Muy bien Eso de la cadena Todo Han venido ¿Por qué no lo...? Explicá por qué no querés ¿Tenés asco? ¿Te da vergüenza? ¿Tenés novio? ¿Qué te pasó? ¿Tenés novio? ¿Desde cuándo? Porque andabas como abrazada A un rencor Nada le debías a la vida ¿Cómo fue el encuentro? De pronto ¿Pensás ser fiel? Porque vos no tenés ¿Vos sos de las Moraco Que no son fieles? Sí, totalmente fiel Bueno, dejémoslo ahí Volvemos a la fidelidad, señores En este momento Con tres parejas Que han recorrido el mundo entero Auténticos a Dalí De la temática patera Nos van a hacer Cobardía Buenísimo meet Come Muy bien, ya llegan los segundos Los de 12 años bailando juntos Y mi brazo va a traer a Elvila colgada en el hombro No sé cómo la traerá Muy bien Y los abuelos del baile Muy bien Bravo, tres grandes Y una nueva parejita Vengan ustedes dos Vengan, vení Marcela Ahora que le gaste novio A vos sos Fernanda No sé por el migote, te confundí A ver cómo lo hacen Deshagan al tango Estos son grandes corajes del tango Muy bien Muy bien, bárbaro Y a ver Bravo, pasen para aquel lado, para allá Para allá, a la cucha Se ve que llevan la sangre del tango No la deja dar la cara a cámara nunca Muy bien Pasen por acá Me acompañan Ustedes por aquí Ferrer, venga, venga La infidelidad en el tango Está mucho más permanente que la fidelidad Es un tema grave y atractivo Sobre el cual discurriría algo así Digo que la fidelidad o la infidelidad Están antes en la condición humana Y en las gentes que en el tango Todo el fardo temático del arte Íntegro en la historia del arte Está teñido de la condición humana Finalmente hasta en la literatura En la música, en la pintura Y hasta un caso un poco inesperado Pero muy real En la arquitectura, que es un arte Se ponen cerraduras en las puertas Porque hay ladrones ¿No es cierto? Yo tenía que haber hecho el decorado con cuernos hoy Pero no, me parecía mal Finalmente, los poetas del tango No son ni Ray Bradbury Ni Julio Bernes No inventan cosas Sino que reflejan una modalidad social Donde está la infidelidad Pero el tema de la infidelidad Está estricto y rigurosamente vinculado A otro muy parecido Que merece un comentario El de las culpas Desde siempre los tangos Han sido hechos por hombres Excepto María Luisa Carnel Y Eladia Blas Que es Maruja Pacheco o algo Son hechos por varones Entonces el varón piensa Que la culpa tiene a una mujer Pero no es así Allá por 1940 Catunga Contursi escribe No debí pensar jamás En lograr tu corazón Y sin embargo te busqué Hasta que un día te encontré Y con mis besos te aturdí Sin importarme que era buena Y Manzi dice Por culpa que debimos pagar los dos De suerte Que ahora volvemos a la realidad Y comprendemos Que la infidelidad y la fidelidad Son de varón y mujer Que está en la condición humana Que no es un tema Este... Digamos constructivo definitivamente Pero que es así Y el tango refleja eso que está allí No es la infidelidad del tango Es la infidelidad en la vida Y por último No hablo ya de Minoche Triste Sino de Hamlet La usina dramática que alimenta a Hamlet Es que su padre Que su madre Ha traicionado a su padre ¿Es cierto o no es cierto? Con el puñado Así que hay que ser infiel sin culpa Es la conclusión Buah, no sé Yo no me atrevería a decir eso ¿Ves vos? ¿Ves vos? En cualquiera También las demás canciones Hay muchas canciones Como una que cantan en Uruguay Justamente te voy a presentar A un uruguayo Por metro Se llama Juca Vení acá bien claro No lo tengo ¿Cómo te llamás? Shepard Bárbaro Vení Una de las mellicitas Venga Bien, venga Que son tan ricas A ver ¿Cuál de va? A ver ¿Cómo queda? No, quedás Queda pena Anda para allá Mejor acá Con ella arreglate Y cantale esa canción Que estrenas hoy Muy bien Algo de infidelidad También es la De querer tan locamente Pasé a ser indiferente Por ti Nadaría amar adentro Sino a las que me traigan De nuevo a este momento Hace tiempo que rondabas Que ese encuentro procurabas Lo sé Olvidaste que en el juego que elegiste Fuiste tú la que perdiste Y yo aún puedo querer Te vi Te vi con otro Te vi Y del embarazo enamorada Susurrando una tonada Te vi Te vi Te vi con otro Te vi Y del embarazo enamorada Susurrando una tonada Te vi Te vi Te vi Y del embarazo enamorada Te vi Y del embarazo enamorada Te enamorado enamorada Susurrando una tonada Te vi Te vi Te vi Te vi con otro Te vi Te vi Te vi Y del embarazo Susurrando una tonada Te vi Yo, yo, que la veo con otro Es impresionante En cualquier canción Voy buen debut Seguí con la francesa Que está ya esperando Lo tuyo, bárbaro Te gastamos hoy Porque la semana que viene París Y Francisco Llanos No está arrepentido De haberla querido tanto La mariposa Unisil No es que esté Arrepentido De haberte querido tanto Lo que me apena es tu olvido Y tu traición Me sumen a marco llorando Si vieras Estoy tan triste Que canto por no llorar Si para tu bien te fuiste Para tu bien te tengo que perdonar Aquella tarde que te vi Tu estama me gustó Bebeta de arrabal Y sin saber Por qué yo te seguí Y el corazón te guí Y fue tan solo pa' mi mal Mira si fue sincero mi querer Que nunca imaginé La hiel de tu traición Que sola y Ven, 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 viva me quedé Sin amor y sin fe Y destrozado el corazón Después de librar En el rosal de mi amor De marchas engañadora Para buscar el encanto de otras flores Y buscan con la postura La de más lindo color La ciegas con tu hermosura Para después engañarla con tu amor Ten cuidado, María Rosa De los mentiros de amor No te cieguen los pulcones De alguna falsa pasión Porque en forzas me pagarás Toda tu traición Toda tu maldad No es que esté Arrepentido De haberte querido tanto Lo que me apena es tu olvido Y tu traición Y tu traición Me sumerá amar gozando Si vieras Estoy tan triste Que canto por no llorar Si para tu bien te fuiste Para tu bien te fuiste Con la pérdida Muy bien Cantante, actor No va a leer por favor El último bohemio Desde aquí No me dijo nada usted de esto Una sorpresa Gran señor y domador de la noche La de las calles corrientes La de las tertulias Inacabables La de los teatros insolmes Tuvo su intérprete formidable En quien nos enseñó Que si hay una cosa auténtica Es reversible Esa es la noche Lo dijo César Tiempo Refiriéndose al último bohemio Edmundo Guibur A quien le vamos a dedicar Todo el resto del programa Así que señoras y señores Una foto con este libro Uno de los grandes lujos y gustos Que tiene Botica de Tango Y yo especialmente Es de estar con Edmundo Guibur Sus amigos Sus recuerdos Y traer Por ejemplo A él que le gustan tanto Los tangos De Guardia Vieja Los de Gardel Y por ejemplo Invitarlo a Gardel Desde el cine En Mañanita de Sol Aballito campero Oigo tu perro mal Papel no es el pampero No se me quito No se me quito No se me quito No se me quito Cielito azul Rayito de sol Glorida aurora Jave calor No se me quito 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 Lejos del lindo Esto soy yo Y yo La Imperio Argentina Señoras y señores Hoy no es casual Que estemos de naranja Porque esos francesitos Del abasto Ya sabían Que en Francia Al color naranja Se lo llamaba Color tango Esta noche Bueno Las personalidades Vamos a empezar Por la que Reunió un libro Y nos cuente Es una vecina De horario nuestro Acá en Buenos Aires Que después de nosotros Viene Mona ¿Cómo estás? Aquí bien Bien, muy bien ¿Cómo fue la historia Del libro Del último Bohemio? Una historia Linda y muy rica Una linda experiencia A mí me llaman De la editorial Porque habían elegido Dicen que Los tres mejores reporteros Que hay aquí Y bueno Y decidieron Iniciar una colección De personajes Precisamente Con Migo Y un personaje Que tenía que elegir yo En una lista Que tuve en mis manos Apreció Gibur Y obviamente Era la primera Así que pude elegir Mejor que ninguno Gibur encierra Trayectoria Una historia riquísima Es decir Toda una historia De vida Y de un ejemplo A la fidelidad Fidelidad con sus principios Qué maravilla realmente Sí Ese prisma Que yo digo Que se abre Que tiene que ver Más que nada Con lo humano Y esa fidelidad Para la profesión ¿No podrías leer El prólogo De tu libro? Todo no Bueno Pero te leo un pedacito Que me parece muy hermoso Marzán Esa capacidad Para juzgar Desde la inteligencia Y comprender Desde el corazón Lo convierten En un testigo Formidable De 50 años Prácticamente Desde 1910 Hasta 1940 De la vida Artística E intelectual De los argentinos Particularmente De Buenos Aires Acaso por eso Edmundo Gibur Legendario Indiscutible Dueño De la calle Corrientes Ejerza su reinado A la sombra Del obelisco Amó a Buenos Aires Hasta casi llegar A la dolorosa Simbiosis Pues sabe Siento Que él es Buenos Aires Por eso alguna vez Viendo pasar Un carro de verduras Entre las brumas Europeas Lloró junto a Gardel Recordando el abasto ¿Memorias? ¿Historia? Sí Sin duda Pero más allá De todo eso El último bohemio Nos abre Una herida De nostalgia Porteña Nos pone frente A una raíz Los que fueron Y deja abierta La esperanza De creer Que aún somos Y podremos Seguir siendo Gracias Pucho Por este baño De identidad Que me regaló Y usted ¿Qué opina Del libro Que han escrito Sobre usted? ¿Qué opina Usted Del libro De Mona? Es bastante auténtico Porque Tan auténtico Que está lleno De errores De nombre ¿No? Pero Este Refleja Una vida Refleja Una vida Intensa Una vida Movida Una vida Que yo considero Privilegiada Y de la que no estoy De ninguna manera De poder decir A mi vida Como en el tango No es que esté Arrepentido De haberte querido Tanto Bueno Los errores No son tuyos Mona Pasón Algo en imprenta ¿Quién sabe? Pero yo tengo acá Una visita muy importante Permiso Por favor Paso por delante Pero Luisa Bey Querida Luisa Bey En el mismo libro Dicen una cantidad De conceptos Sobre Gibur Y vos lo vas a decir Sobre Gibur A quien adoro Gibur Es la imagen Es la imagen De la amistad Más pura Noble y generosa Raúl González Tuñón Gibur Es la eterna Juventud El biobotana Maestro Es la más exacta Este es Hoy un juramento Hoy un juramento Mañana una traición Amores estudiantes Flores de un día azul En los labios Dejar una promesa Capaz Una mente Quiero calmar Los enojos De aquellos claros ojos Siempre mintiendo amor Por un mirar Por un mirar Que ruega Perder la quietud Mujercita sonriente Que cura mi luz Es una boca La boca Que hoy me provoca Hay un collar de amores En mi juventud Fantasmas del pasado Perfumes de ayer Un bocado doliente Flateando mi cien Pagada de recuerdos De un tiempo querido Lejano y florido Que no olvidaré Hoy un juramento Mañana una traición Amores estudiantes Flores de un día azul Bárbaro, bárbaro Yo sabía que me iba a pasar Con ustedes No era sueño de juventud Sin amores de estudiantes Como lo hacen todo igual Qué barbaridad Pero esta vez tenían razón ellas Venga, venga Todo el mundo ha opinado Que están estupendas Muchas gracias Que descansen por un tiempo Bueno, muchas gracias Sigan, sigan Muchas gracias Eduardo Muy amable Qué maravilla Esto es un privilegio Señor Coronato Paz Señor Bernardo ¿Cómo está usted? Estoy ¿Cuánto? ¿Cómo se hace programas? Estoy aquí a medio cubo Con Alba Solís Menos mal que ya es delgadita ¿No? Sí, pero Me parece que los une Más que una amistad Ustedes Puede ser Han recordado Muchos libretos suyos Sí ¿Por qué no se hacen Sus libretos? Por mí no es ¿Por usted no es? No, 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 no viene todavía la ola mía Hay que esperar unos 20 años más Y entonces estaré de nuevo Bueno, tú sigues joven No hay ningún problema ¿Qué iba a decirnos de Gibur? Yo quería decir que nuestro país Tiene el privilegio De tener el paradigma viviente De la amistad Y ese ejemplo viviente De la amiga o de la amistad Es Edmundo Gibur Con Gibur A través de los años Nos encontramos Y nos desencontramos En este trabajo De este mundo De las letras Y del espectáculo Una vez Gibur dirigía A Margaíta Chirgu En Bodas de Sangre Y en el estudio De al lado Yo dirigía Enrique Muño En el Cabo Rivero Pasaron los años Edmundo Gibur Fue presidente Presidente de Argentores Y a mí me eligieron Vocal de Argentores Y quien me dio La bienvenida a la junta Con palabras Que nunca olvidaré Fue justamente Edmundo Gibur Seguieron pasando los años Que es una mala costumbre Que tienen Y Una noche Con nuestro Con un amigo Ariel Cortazo Cenamos Una cena larga Una cena Bien regada Con buen vino Y después de la cena Buscando el café habitual Nos corrimos Hasta el departamento De Gibur En la calle Corrientes Y empezamos a hablar Café va, café viene Empezamos a hablar De tantas cosas Y encontramos tantos Recuerdos Y situaciones Que habíamos visto Los dos Que la reunión Se siguió Hasta la madrugada Y cuando terminamos Aquella velada Inolvidable Gibur tomó Un libro suyo Calle Corrientes Y tuvo La gentileza De escribirme Estas palabras A Miguel Coronato Paz Humorista serio Capaz de nostalgias Para mí Todo este tiempo viejo Me rejuvenece un poco Empiezo A conocer a Miguel A un antiguo amigo Ya era tiempo Gibur Esto demuestra Que Gibur Es capaz De Refotar Una amistad De las Memorables Cenizas De la memoria Gracias amigo Gibur Y que siga añadiendo Centímetros A la única Velita De su cumpleaños Eterno Gracias Bravo Gracias señores Mecha Ortiz Eva Franco Berta Singerman Marielena Walsh Susana Rinaldi Marta Bianchi Carlos Gorostiza Leguizamo Osvaldo Bonet Kida Stag Jorge Rivera López Saludan Con mucho Afecto y cariño Al señor Edmundo Gibur Vamos a ver Gibur Si por tus ojos negros Un tema que hacía Gardel Lo hace bien Esta Roxana Fontán Que está conmigo Mi corazón Barco sin cuerpo Por todas las rutas De ilusión Encontró Al fin De su desierto La estela azul De un viejo amor Por tus ojos Negros Que en una tarde Lloraron Y que se iluminaron Hoy te vuelvo Hoy te vuelvo a cantar De lejanos cielos De un rosario De estrellas Siguieron tras las vueltas De mi hondo pena Y ahora Y ahora ante tu imagen Se hizo mi desventura La lírica aventura De mi peregrina Por tus ojos negros Por tus ojos negros Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Le pareció bien Gibur Muy bien Es más o menos Bastante parecida a vos Bueno, hoy no le vamos a hacer regalos a Gibur Te vamos a regalar a vos Ah ¿Te gusta? Bueno Estás comprometida A seguir queriendo a tu abuelo Como lo querés Eso recado Ricardo Saúl Bueno, gracias ¿Qué tal es tu abuelo? Es muy bueno Es bárbaro ¿Bárbaro? Sí ¿Qué es lo más bárbaro? ¿Qué es lo que te enseñó el abuelo? A mí todo Todo me enseñó ¿Sí? Sí, todo Decime una cosa ¿A vos te gusta el tango más? ¿Bailado o cantado? Cantado ¿Cantado? Sí Ahora vas a tener que ver bailar Bueno Porque es una parejita nueva El entrerriano pedido por tu abuelo Que era de los temas que le gustaba escuchar Hecho por Virulazo y Elvira Al maestro con cariño Dice que Virulazo es de los que baila al estilo Gardel ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Maestro de Diego El maestro Gibur para usted Yo debo agradecer que Gibur haya tenido este acto de fidelidad para conmigo, al invitarme a esta reunión tan amable, donde se oye cantar a buenos cantantes y donde se oyen ricas voces de mujeres. La fidelidad, esa de que hablaba antes de Gibur, él que siempre fue fiel, fue infinitamente fiel y posiblemente su fidelidad al periodismo, dedicarse íntegramente al periodismo, haya hecho que haya olvidado en cierto modo su gran condición de dramaturgo. Solamente la fidelidad puede ocasionar estas cosas, pero también suele ocasionar otras. Además, teníamos un amigo común, gran amigo común, Ulises Petit de Murat, que era un picaflor incansable. Y entonces César Tiempo dijo en cierta oportunidad, a Ulises Petit de Murat, hay que felicitarlo, porque tuvo la fidelidad de ser siempre infiel. Elba, venga, usted es una magnífica pianista, mujer de un periodista muy importante, Ben Amor. Eso es, yo lo conocí, entonces a Gibur, lo conoció antes mi esposo, ¿no? Y en la época que habla el señor de Diego, también allá cuando la redacción de crítica... Barquito. Barquito. Por lo demás hay tanto para decir, aunque no se agota lo que uno puede decir de Gibur, ni se agotará. Yo preferiría resumirlo en aprobar todos los elogios, las cosas que dicen de él, y decirle que lo quiero mucho y lo admiro, y que eso me enorgullece. Estoy pasando un momento feliz ahora. Bueno, muchas gracias. A usted también le agradezco. No, gracias. A ver, Ferrer, ¿qué saben en Uruguay, y por aquí, por el centro, por esas calles? Bueno, vos sos más de Callao que de Corrientes. De las dos. De las dos. No, de las dos. De las dos. Yo creo que Gibur es lo que yo he querido hacer siempre. Lo que uno quiere ser Gibur es la noche, Gibur, las madrugadas, Gibur es el vino, Gibur es el teatro, los tangos, Gibur son las mujeres hermosas, Gibur es la amistad, Gibur es sobre todas las cosas un Quijote con el alto figurín moral que uno quiere tener. Si alguien le dijera a Gibur, usted tuvo el honor de ser amigo de Gardel, si Gardel estuviera acá diría, no, el honor es mío. Muy bien. ¡Bravo! No aplaudan, ni nada, nada, no han escuchado, se han quedado tan sorprendidos. Toda esa gente joven que hoy está escuchando a todas estas personalidades, creo que van a darse cada día más cuenta de lo que tenemos y lo vemos pasar por todos los teatros de Buenos Aires en todas estas noches de Corrientes. Ángel Ruccio, de Ustedes de Clarín. ¿Cuántos años, amigo de Gibur? Desde el 1 de febrero de 1925 que yo entré en el diario Crítica, me une a Pucho Gibur, un afecto terminante, un afecto que nunca nada, absolutamente nada, me ha podido apartar. Él ha viajado, yo he sido en crítica uno de los cajeros administrativos y vivía pendiente de todas las inquietudes de los hombres que escribían en el diario que hoy me quieren. El Mundo de Guibur, Narés Rolo, Rojas Paz, Ulises Petit y de Murat, Raúl Enrique González Tuñón, grandes amigos, Pablo Rojas Paz, como digo, toda esa gente que vivía pendiente cuando llegaba al diario de subir y de verlo, Angelito, cinco pesos, Angelito, y como todos, Puchito Gibur, su telegrama. Espero el giro. ¿Cuál está en Francia? Espero el giro. ¿Y Usted cumplió con él siempre? Toda mi vida. ¿Cumplió con usted? Toda la vida. Toda mi vida. Pero ustedes decían que usted era muy Don Juan. Otro tema que le gusta mucho a Gibur y lo bailan los Dinsel para ustedes. ¡Gracias! 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 Muy bien. Señor Gibur, un gran saludo de todas las autoridades del Jockey Club. Y nuevamente, le guisamos, se justifica que no ha podido estar por un problema de salud, pero que los muchachos lo recuerden con... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Le guisamos solos, gritan los nenes de la popular. Le guisamos solos, no te repiten los de la publicidad. Le guisamos solos, ya está el puntero del pulpo a la mar. Le guisamos solos, ya está el puntero del pulpo a la mar. Hasta los caballos favoritos han colaborado con Marzán. A ver, repetí ese... Este regalo es para vos también. Y usted, maestro, a ver. En París de 1930, la noche de París, con Le guisamos y con los hermanos Torteroro, Gardel no estaba porque ya lo he dicho públicamente más de una vez, Le guisamos fue el mejor regalo que me hizo en la vida, Gardel. Entonces, salíamos e íbamos a todas las partes donde se tocaba, había orquestas típicas. No llegábamos a ningún lugar, no se cantase Le guisamos solos. Al final terminábamos nosotros, porque habíamos bebido alguna copia, por cantarlo nosotros también. Bueno, nosotros dijimos que este año no le íbamos a festejar los 91. Vamos a prender la vela y la vamos a dejar prendida ahí. A ver, venga. Que estuvo haciéndola toda la tarde. Yo creo que queda más que como... Más tiene que prender. No, es que tan dorada la ha hecho con estas cadenas. Señoras y señores, esto en realidad es una llama que está siempre encendida, que es la de la amistad, la de la generosidad, la seriedad como crítico y la fidelidad como amigo. Yo quiero que Guibur le deje a toda esta gente joven que lo está viendo hoy y que sabe un poco la historia a través de lo que les cuentan y que se olvidan casi siempre de contarles tantas cosas importantes. ¿Usted qué le diría a todos estos jóvenes de hoy? Lo que pasa es que yo tengo muchos más años de lo que yo mismo creo. Me felicito en cierto modo que la cabeza se sostenga mejor que las piernas. Las piernas me fraquean, la cabeza hasta ahora creo que no. Entonces, yo no vivo de nostalgia, aunque tenga un pasado privilegiado y lleno de inmensos recuerdos, lleno de gente, cada nombre suscita un mundo. No, yo no vivo de recuerdos. Yo vivo pensando en el porvenir de nuestro país y tengo tanta confianza en la juventud que digo, no somos los veteranos los que vamos a salvar al país. Son ustedes, muchachos. Sigan adelante, van a salir, van a salir. Muchas gracias. Claro que vamos a salir. Y nos tenemos que ir con el entrerriano, con este testimonio que como siempre nos deja un regalo Guibur cuando viene a vernos. Saludamos a todos los canales de interior y exterior. Señor, por favor, vayan viniendo. Los Rivarola, los Dincel y los Virulazo. Señoras, señores, gracias Luis Abeil, Guibur, queridísimo nuestro. Usted es artista exclusivo nuestro. Y amigo de siempre. Señoras, señores, muchísimas gracias. Y todos brindamos por el mundo de Guibur. Tengo miedo que la botica del tango me haga popular. No, usted es mucho más popular que la botica. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Y será hasta la semana próxima. Señora Lidia Zaporito, los nombres de los temas que se han interpretado esta noche. Gracias. Esta noche se escucharon estos temas en bótica del tango. Portero Suba y Liga, de Amadori. De Aznar, y te parece todavía. Triste comedia de Héctor Stantonio. Rencor, de Charlo. De Rossi, como abrazado a un rencor. Cobardía, de Charlo. De De la Cueva, íntimas. Bótica de Tango, de Vergara Leumann y Pancera. Te Vi, de Juca Xepal. La Mariposa, de Celedonio Flores. De Gardel, Amores de Estudiante. Por tus ojos negros, de Lepera. El Entrerriano, de Mendizaba. De Carlos Gardel, el día que me quieras. Don Juan, de Poncio. Le guisamos solo, de Papá Veró. Y Mañanita de Sol, de Carlos Gardel.